Bienvenidos a un cómic narrado más. El día de hoy les traigo lo que muchos me han estado pidiendo. Esto es Flash número 47, el último número antes de Flash War. Este miércoles se estrena el primer número de Flash War, el evento más importante de velocistas este año. Y como todos los números de Flash desde su inicio en Rebirth están ya en el canal y se los dejaré ya arriba en una anotación para que vayan a verla si es que no la han visto. Esta es una de mis series favoritas. Este cómic fue traducido por Anthony Franco Oro Mendoza. Muchas gracias por el trabajo compañero. Ahora sí, vamos a darle inicio a Flash War. Si te gustan los cómics y los superhéroes dan un like a la página en Facebook, regálame un follow en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos una vez con esta historia. Empezamos en una época ya olvidada. Hunter Solomon nos iba diciendo, La tragedia siempre ha sido parte de mí. Por años quería entender por qué mi padre mató a mi madre y a esas chicas. Dediqué mi vida a encontrar una manera de detener a alguien más de ser como él. Pero en cambio, la vida me encontró. Tuve una carrera como un analista criminal. Tuve a una esposa, Ashley, y su padre se convirtió en mi mentor. Tuve una familia de nuevo, y por un tiempo creí que había escapado de la tragedia. Pero en un segundo me lo arrebataron todo. Estaba seguro de que el payaso no tenía un arma. Pero me equivoqué. Me di cuenta que cualquier error podía llevar a un segundo que no podrías recuperar. Mi vida se había acabado. El nombre de Hunter Solomon fue rechazado. Solo la ciudad de Kingston me aceptó. No me quedaba nada. Luego conocí a Wally West, a Flash. Nuestra amistad me ayudó a reconstruir la vida que perdí. Pero cuando lo necesitaba, no estaba allí. Así que me convertí en Zoom, para convencerlo de que regresar en el tiempo era la manera de hacer las cosas correctamente. Para recuperar el segundo cuando todo estuvo mal. Pero él lo rechazó. Pensé que tal vez si Flash conocía la tragedia de la forma que lo hice, entendería el verdadero potencial de sus poderes. Sería el héroe que sé que puede llegar a ser. Pero fallé. El hombre quien alguna vez llamé amigo ahora me llama villano. Sin poderes, ralentizado, pero con una mente clara de nuevo. Al fin pude reflexionar. Todavía sé que puedo convertir a Wally en el verdadero héroe que todos creemos que es. Pero tengo que dejar ir al pasado. Y ver el futuro. En eso, vemos como alguien irrumpe en la celda de Hunter Solomon. Esta persona era Eobard Thone. Escuché que tienes una idea, Solomon. Tú puedes mejorar nuestra condición. El estudiante está listo para convertirse en el maestro. Y ahí teníamos a Reverse Flash. Hunter Solomon nos seguía diciendo. Eobard Thone estaba obsesionado con Barry Allen, el Flash original. Por años, como el Flash reverso, atormentó a Barry. Lo hizo sufrir. Flash nos decepcionó en el pasado. Pero juntos, quizás podemos finalmente poner a ambos Flash en el camino correcto para que sean mejores héroes. En eso regresamos a la Tierra. Teníamos a Iris West conversando con Barry Allen. Barry, ¿por qué solo le está pasando esto a Wally? ¿Por qué no le pasa a mí o a ti? Iris, tranquila, ¿cómo estás? Es como si intentara recordar una película una vez que la viste hace mucho tiempo. Pero no, no puedo. Es lo que yo he sentido desde que Wally regresó. En eso, escuchan un grito. ¡No! Y Barry simplemente sale corriendo. El grito era de Wally West. Él estaba siendo estudiado por Cyborg y su padre. ¡Yo ya me cansé! ¡Sácame esta cosa! Decía una y otra vez Wally West. Cyborg le responde. Tienes que relajarte y dejar que la tecnología de mi padre haga lo suyo, Wally. Silas Stone también dice. Tal vez si pudiéramos interactuar directamente con el cerebro, podríamos ser capaces de obtener una mejor visión. ¡No! ¡No más pruebas! Pero Barry también estaba en el lugar y le dice. No puedes vibrar para salir del dolor. Todos estamos preocupados por ti. Tus recuerdos son un desastre. ¿Acaso ese es el precio que tengo que pagar para tener de nuevo una vida? Cyborg dice. Aún no sabemos la causa exacta, pero los escaneos muestran claramente que su cuerpo ha sufrido algún trauma. La Speed Force dentro de ti está fuera de sincronización con todas las energías temporales residuales que ha recogido. Pero en eso algo empieza a pasarle a Wally West. ¿Vick? ¿Estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma, viejo. Yo odio todo esto. Siempre tiene que pasar algo. Desde que tengo estos poderes, siempre pasa algo. Me estaban matando. Eventualmente me harían descender al Speed Force, quedando atrapado en ella. Me liberé para luego tener un problema cardíaco. Lo superé todo y haré lo mismo con esto. Barry se acerca y le dice. Podemos superarlo juntos. Sede alguien más con quien podremos hablar. No, yo no quiero más pruebas. Y Wally se viste con su traje de Flash. Barry le seguía diciendo. Tuve visiones como estas, justo antes de que regresaras. ¿Lo recuerdas? Eras tú intentando hablarme, y luego pasaron todas las cosas buenas. En eso Iris lo detiene. Le dice que no siga. Y bueno, Barry algo molesto simplemente se va. A buscar respuestas en otro lado. Él se había dirigido a la Batcave. Pero en la Batcave no estaba Bruce. Solo se encuentra Alfred y le dice que el señor Wayne estaba resolviendo unos problemas con Booster Gold. Unos problemas personales. Él le pregunta a Alfred cómo es que Bruce lo hacía. Cómo es que no se preocupaba por sus Robins. Y Alfred le responde que él sí se preocupaba por ellos. Todo cambia cuando te conviertes en un padre. En eso, Barry simplemente se va. Y de fondo volvemos a escuchar el relato de Hunter Solomon. Por años quería regresar al pasado. Retomar mis errores. En su lugar, me encontré en el futuro. Protegido de los cambios de la línea del tiempo. El siglo XXV para ser exactos. El hogar de Overthumb. En eso, vemos que Overthumb estaba con Hunter Solomon. Él le iba diciendo. Se acabó, Hunter. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Solo déjame retroceder en el tiempo y hacer los cambios que quieres en tu vida. Estoy cansado de esperar para que todas tus piezas encajen. Hunter Solomon le responde. Eso es más grande que yo. Más grande que nosotros. Hemos sido atrapados en los mismos ciclos infinitos contra dos hombres que se hacen llamar a sí mismos Flash. Sé que puedo hacer cambios para mejor. Pero solo si lo hacemos primero con ellos. Si realmente entienden la tragedia como nosotros. Harán cualquier cosa para detenerla. Ambos se convertirán en los hombres que realmente creemos que son. Overthumb le responde. Te conseguí la ayuda que necesitabas. Para que pudieras caminar de nuevo. Hemos tomado completamente los tribunales del tiempo. Dices que estoy obsesionado. Pero sigues creyendo en un cuento de hadas. En un cuento en el que los flashes algún día estarán a la altura de la idea que tienes en tu cabeza. Sin importar cuántas veces lo rechacen. Hunter le responde. Escúchame por favor. Overthumb. Esto ha odiado todo el historial de Flash. Cada perfil. Todo. Tú quieres arruinarlos. Pero es vital que los hagamos crecer y entender. Juntos. Debes ser un poco paciente. Pero Overthumb ya estaba un poco cansado. Barry Allen me decepcionó más veces de las que puedo contar. Pero todavía creo en lo que él me dijo. Cada segundo es un regalo. Hunter le responde. Esto es una mentira. A veces un segundo puede ser una maldición. Si nos apuramos en las cosas sin tener cuidado. Sin pensar. Debemos apegarnos al plan. ¿A tu plan? Es el único plan que importa a Eobard. Entonces tal vez es hora de que comience a hacer mis propios planes. Puedes quedarte aquí y seguir teniendo fe en tus preciosos héroes. Pero yo. Yo voy a volver al siglo 21 para obtener lo que me corresponde. Ahora. Y Reverse Flash. Overthumb simplemente se va. El relato de Hunter Solomon continúa. Nunca le diría esto a Eobard. Pero él tiene mucho en común con Wally West. Después de la muerte de Barry Allen. Wally me dijo que siempre que se frustraba o necesitaba pensar. Él corría. Él volvería a revivir sus fracasos pasados. Y sus victorias. A veces iría a donde creció. Recordar la vida que tuvo antes de conocer a Barry Allen. Y luego regresaba donde su vida cambió para siempre. Pero había un lugar que siempre visitaba. El Museo de Flash. Iba después del trabajo cuando podía estar solo. Y hablaba con su héroe. Por supuesto. Barry nunca le respondió. Pero sí inspiró a Wally. Ayudó a guiarlo fuera de las sombras. A su propio camino como héroe. Ahí teníamos a Wally West. Barry se aparece detrás de él. Wally. Te busqué por todas partes. ¿Estás bien? Wally le responde. Sí, sí lo estoy. Solo necesitaba aclarar un poco mi mente. ¿Sabes qué hacía cuando me sentía perdido y necesitaba respuestas? Yo venía aquí. ¿Aquí? ¿Por qué? El Museo de Flash siempre me hizo sentir a salvo. Wally. No hay ningún Museo de Flash. Aún no. No por mucho tiempo. Y así era. Wally y Barry se encontraban en un terreno completamente desolado. En un descampado. El Museo de Flash no estaba. Solo estaba en la cabeza de Wally West. Algo estaba pasando con él. No, hubo... Tú tuviste uno. Lo hicimos. Fue increíble. Solo... Solo quiero que esto termine, Barry. Wally estaba en el piso. Barry le dice. Wally, dime algo. Él desde el piso le responde. Después de Magnetic Groot, pensé que estaba mejorando y que finalmente mi vida volvería a estar en orden. Ya ni siquiera estoy asustado. Solo estoy enojado. No necesito que lo arregles, Barry. Yo solo... En eso Barry lo interrumpe. Necesitas que te escuche, lo sé. Es duro para mí quedarme quieto cuando las personas en mi vida están sufriendo. Siempre estoy ahí para recordarle a la gente que no pierda la esperanza. Pero eso no es lo que necesitas en este momento. Entonces dime. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudarte, Wally? Él le responde. Yo solo quiero correr. Y ambos se ponen de pie y empiezan a correr. El relato de Hunter Solomon continúa. Desde lo de mi padre, busqué a alguien que pudiera entender la tragedia de la misma manera que lo hice. Y finalmente la encontré en Overthone. Pero esta vez, la tragedia lo encontró. No debía haber dejado que Oa regrese solo. Debía haber corrido junto a él. Ahora lo veo morir una y otra vez. Todo porque no me escuchó. Estaba tan seguro de poder hacer que Wally y Barry finalmente estuvieran a la altura de nuestras expectativas. Pero yo estaba equivocado. Y al igual que antes, alguien me ayudó a escapar de la tragedia de mi vida. Y él murió. Es hora de aceptar la verdad. Thawne tenía razón. Los flashes no merecen mi fe. Y vemos como Zoom, Hunter Solomon rompe las pantallas en su estudio en el siglo XXV. Él termina diciéndonos. Ellos no merecen nada. Si los flashes se niegan a ver el camino para ser mejores héroes. Entonces, en ese caso, los llevaré por el camino de la guerra. La Flash War inicia. Y siempre hay otra vez.